Y miren este finalista. Sigan este finalista de Comodoro Rivadavia. 12 años. Copa el centro del escenario. Son las finales, son los mejores. Plantadísimo, como si tuviera 50 años de escenario. Canta Pedro Canoero. Canta Gonza Fernández, canta El País. Música. Dale. Pedro Canoero. Todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa. Lentamente te lo fue, llevando el río. Pedro Canoero. Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida, Pedro, se te fue la vida, Pedro. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa, Pedro, se te fue la vida. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. El mini Chaqueño para Benchino. 12 años, ay mamá. Sí, Patria, no. Gonzalo. ¿Me ha jurado? ¿Me está sacando razón? No, no, no. Gonzalo, querido. Qué futuro. Qué futuro, amor mío. Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué cantás en Peñas, en festivales? ¿Dónde cantás? Bueno, estuvimos en algunos festivales, en Río Zenger, en la fiesta del Gato y Mancha, estuvimos por Carré en Leunfú, estuvimos en un pueblito al límite de Chile, en Aldea Pelec, festejando el Día del Niño. Y bueno, fue un orgullo para mí estar con mucha gente casi de mi edad, así que muchísimas gracias. Hoy le pechizcaría a los cachetes. Me vuelvo, loco, yo me lo llevo. Le pechizcaría a los cachetes. No, no, no. ¿Cuánto tiempo que cantás? Contame. Y más o menos desde... Bueno, empecé con el folclore de chiquito, pero a cantar más o menos a los 9, 8 años. Claro, se nota. Tiene un instrumento muy, muy firme. Pero aparte es un gran cantante, decían acá los maestros en el... Bueno, cuando ustedes lo eligieron también, lo alabaron, pero decía el maestro Mellino que es un cantante tremendo de cualquier cosa. ¿Cantas, aunque estés ataviado así, vestido así? ¿Cantas algo melódico, alguna cosa que te guste a vos? No, melódico nunca. ¿Algo que te guste más a los chicos que no sea del folclore? No, defiendo a mis tradiciones con todo. Pero no te puedo creer, me encantó. Más que Justin Bieber, más que Justin Bieber, ni Justin Bieber. Con todo te puedo dar chacarera, pero... Me encanta. Lento nada. Lento, lento nada. Ay, me vuelvo, me vuelvo loco como... Te digo una cosa, para despedirte, porque acabás de prender fuego el escenario, ¿sí? Hacé una estrofita de una chacarera, una bien, bien conocida que haga... Cha, 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 y termine y explote todo el anfiteatro. ¿Vamos? Dale. El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero, retumba toda la selva a repitear de un bombo legüero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas, bailaba la telecita, que era la danza, que era la reina. Nochecita santiagueña, sarmiento es pura noche de plata, la luna sobre del monte, algo brillante se desparrama, que baile la telecita, dulce y fragante, como las flores, gritaba la paisanada. ¡Golza Fernández! ¡Golza Fernández! ¡Golza Fernández! ¡Golza Fernández! ¡Golza Fernández! ¡Golza Fernández, de Comodoro Rivadavia! Están festejando, esperando que lleguen a las 12, deben estar disfrutando con vos. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Me lo voy a comer, me vuelvo loco. ¡Fuerte el aplauso! ¡Parece un señor! ¡Me vuelvo loco!